hola 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 muy buenas señores que te lo encontré y estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien hay que hablar más del forza motorsport en profundidad porque este videojuego realmente se ha retrasado o al menos la idea que el propio director del videojuego ya ha aclarado que en un principio tenían dispuesto ponerlo a la venta a finales de este año entonces porque exactamente se va al año 2023 aquí es donde está la grandeza y hasta qué punto llega la magnitud de este enorme proyecto en donde os voy a explicar muy rápidamente que la finalidad es destruir a las todas todas tanto a la saga gran turismo como destruir a las todas todas a la playstation 5 de manera muy evidente va a poner a prueba totalmente la xbox series x va a ser el primer videojuego de esta generación que la va a poner totalmente a prueba en todos los techos en todos los apartados que puede haber con este vídeo consola hay otros videojuegos por supuesto que le ha puesto a prueba en unos determinados apartados pero el fuerza motorsport se lo va a poner en absolutamente todos y como decimos va a destruir definitivamente a la playstation 5 vamos a ir poniendo imágenes y vamos a ir dando datos que la gente realmente no conoce o que ha pasado por encima porque realmente este videojuego va a ser desde luego su ambición es de ser el mejor simulador de conducción de la historia con amplísima diferencia hay que decir cualquiera que esté familiarizado con los géneros de simulación que cuanto mayor en la simulación cuanto más se trabaja en la simulación es más difícil otorgarle un apartado técnico digno o unos gráficos realmente atractivos es muy complicado se centra mucho en darle todo ese poder de una jugabilidad realmente realista y allí se gastan por así decirlo además de mucho esfuerzo mucho dinero y por supuesto mucha máquina mucha máquina se va por ahí pero aquí en este caso estamos hablando de un nivel de simulación que nunca antes se había visto en ningún otro videojuego que va a poner a este vídeo consola a tope que se va a cargar se va a cargar a pulverizar por completo a la playstation 5 o poner no poniendo la imagen es que la gente no no quiere pensarlo o bueno yo sé que gente no quiere pensarlo yo lo sé perfectamente no esta calidad de imagen esta calidad de esta calidad de imágenes esto es simplemente un paisaje en un sitio un sitio curioso del forza motorsport estamos hablando aquí de que estamos ante un patio por decirlo de alguna manera equilibrado un patio muy muy trabajado un patio controlado un espacio cerrado totalmente controlado esto no a un forza horizon que a un mundo abierto no aquí ya pueden trabajar al máximo en como el circuito como en la reacción de los vehículos como ese escenario que rodea al circuito centrarse en un espacio cerrado ahí va a superar en mucho gráficamente como es lógico al forza horizon 5 que el forza horizon 5 por supuesto se ve se siente absolutamente genial aquí ya estamos viendo forza motorsport lo bien que se ve no estamos viendo por ejemplo los detalles del asfalto y tal estamos hablando de ya ha hablado el director de este videojuego tengo que hablar sobre detalles sobre lo del director porque me parece muy significativo esto está años luz de la playstation 5 esto está años luz del gran turismo a simple vista en un golpe un golpe de vista nos damos cuenta pero si profundizamos en los datos que nos están dando es increíble estamos hablando de 4k una resolución nativa de 4k eso ya bastante impresionante con este nivel gráfico la resolución de 4k siempre es muy difícil de llegar hecho el forza motorsport 7 se centró en llegar a los 4k para un gran lanzamiento de la xbox one x y cumplió perfectamente la equivo 1x a un vídeo con su logro cumplió con el 4k aquí van a ir más allá dicen 4k nativo 60 frames por segundo y lo más fuerte de todo ray tracing completo durante las carreras eso directamente mata pulveriza destruye de sangra a la playstation 5 para siempre para siempre fuerza motorsport va a ser el primer videojuego de la xbox series x en donde va a mandar de tal patada en el culete a la playstation 5 al pasado sobre todo luego cuando se vea la comparativa con el gran turismo estos son los grandes datos no está el resumen pero luego si vamos más en profundidad nos damos cuenta de lo grande 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 que este vídeo aquí estamos viendo imágenes preciosas en una secuencia que esto tiene muchísimo mérito en una secuencia está cambiando el tiempo en muy pocos segundos está cambiando tanto el día a la noche como incluso el clima también lo pueden cambiar aquí el ray tracing perfectamente como se ve en una sola toma esto está haciendo en una sola toma se está viendo cómo se ve ese motor ese grado de fidelidad ese grado de detalle en una sola toma no ha habido ningún corte con lo cual están queriendo mostrar de que oye que se va a ver así en todo momento una carrera nos podemos ir al cielo nos podemos cruzar todo el escenario o nos podemos ir a un punto muy concreto para fijarnos en algún detalle aquí tenemos en esta toma también en esta toma en donde hemos cogido lo del motor hemos ido por el aire ahora cogemos esta otra toma en cámara súper lenta ahora hemos visto el destrozo que se ha hecho un coche las buenas físicas que tiene y como los coches se van degradando es muy espectacular visualmente indudablemente estos 4k nativos 60 frames por segundo con el ray tracing activado en una sola toma lo estamos viendo todo está ocurriendo en una sola toma en una sola secuencia esto también otra vez cámara súper lenta nos fijamos en el ray tracing como perfectamente se refleja ese coche ese vehículo todo en el escenario en lo que es el chasis del vehículo esto es sólo una demostración de hasta dónde llega en el apartado técnico este vídeo con la fidelidad visual a la que llega todo en una sola toma todo lo han querido esta virguería que está haciendo ahora mismo esta virguería total en una sola toma y en una sola toma sin cortar esta imagen del río de un sitio cualquiera del escenario que sea del circuito que sea no hemos fijado en un motor en la misma toma en un choquetazo no hemos fijado en el ray tracing el cómo se refleja todo en la carrocería de un coche y nos fijamos ya en un río es increíble todo esto a 4k nativo todo esto a 60 frames por segundo esto lo explica lo ha explicado en profundidad aquí en una entrevista que da todos los datos y aquí si nos fijamos si queremos emplear nuestro tiempo en escucharle un detalle interesante y que quiero yo mostrar aquí porque es muchísimo más grande este videojuego están mucho más trabajados los talentos son más grandes todo es más grande esto parece un detalle pero no lo es para mí este señor este señor en fin yo creo que así es asiático verdad lo mismo que el creador del gran turismo yamaguchi son son gente asiática pero hay una diferencia entre uno y otro es que el otro lleva trabajando con gran turismo desde la playstation 1 y no sabe hablar inglés no sabe hablar inglés y en los tiempos que corren en el año 2022 tío todo el potencial siquiera un nivel óptimo gráfico y de lo que sea que tú tienes que aprender inglés porque va a tener que convivir trabajar con gente occidental que es donde está ahora mismo hoy en día el verdadero talento para sacarle todo el jugo en el apartado técnico a un videojuego te lo come o no te lo come y el director del forza motorsport sabe hablar a la perfección inglés se está comunicando con esa chica en inglés en un perfecto inglés vital hacedme caso vital vital bien más allá de eso ya este hombre deja totalmente en ridículo y lo hace acaso hecho a gran turismo diciendo 60 frames por segundo 4k asegurado el mismo lo dice ray tracing activado durante las carreras no sólo en el modo foto el mismo lo dice no sólo en el modo foto o en la repetición no 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 ha quedado durante todo el tiempo vamos a ver este nivel gráfico pero más allá de todo eso entra lo que he dicho lo de simular lo del nivel de simulación y esto toda toda la gente como vemos parroquianos que le gusta mucho la simulación como black gamer como sólo pollo que le gusta mucho la conducción pero black gamer se sintió especialmente abrumado por toda la información que estaban dando con el forza motorsport y él y él supo captar toda la grandeza de lo que se estaba de lo que se estaba hablando aquí ya sabéis que por ejemplo en lo que he dicho de lo de la simulación cuanto más alta en la simulación peor es gráfico hay la clara muestra de ello es que el mayor simulador de conducción que hoy en día existe es el y racing a un videojuego a nivel gráfico paupérrimo hoy en día lo siento lo tengo que decir así paupérrimo o sea se ve totalmente desfasado pero su nivel de realismo en cuanto a todo es lo más grande más grande que una set o corsa más grande que un proyecto entonces persigue mucha la gente realmente loca no loca pero con el automovilismo realmente quieren el mayor realismo bien aquí lo que habla este director es de que por supuesto la inclemencia climatológica el día a la noche va a formar parte totalmente de una manera totalmente trascendental en cada una de las carreras por ejemplo en la temperatura a la que están los neumáticos la temperatura la que está el circuito ese grado de detalle de un ácido de un nivel de sí sí de detalle por supuesto lo del lo de la temperatura pero lo quieren hacer de la manera más fiable posible y luego sobre todo en la jugabilidad pues antes los fuerza o tenían una toma de contacto por rueda una toma de contacto con el circuito habla de ello el director dice bueno para que veáis la diferencia lo que va a ser la jugabilidad y que va a ser el mejor simulador de la historia de los videojuegos y que dice él que en cuanto te pone al volante en cuanto conduces en este videojuego dice que la experiencia es increíble que es que no hay nada que se le pueda comprar lo dice el propio director en esta entrevista que estamos viendo dice que no hay nada igual es que es increíble porque porque antes utilizamos una toma de contacto por rueda ya utilizamos 48 48 tomas de contacto por cada rueda 48 tomas de contacto esto que quiere decir que el nivel de realismo en como las ruedas los neumáticos el coche en definitiva reacciona ante la temperatura del circuito ante la inclemencia climatológica ante cómo conduzcas tú va a responder de la manera más fiable más realista de simulación total que existe con muchísimas diferencias por encima de lee razing con muchísis y es que lo va a mandar a la edad de piedra con muchísimas gracias con el aseto corsa con muchísima diferencia con el proyecto cars el mismo director te está diciendo el proyecto es muy muy ambicioso estamos hablando de ese nivel de realismo que es muy difícil de alcanzar con buenos gráficos y estamos hablando de ese nivel de realismo 4k 60 frames y con el ray tracing siempre activado ya está un poco hablando de una super mega nueva generación de los juegos de conducción por eso este forza motorsport no se va a poner a la venta este año se va a poner a la venta el año que viene que dicen que lo que viene es que es muy 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 gordo muy 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 tocho y que también dice el propio director que ha recibido órdenes de los de arriba de oye tómatelo con calma trabaja lo todo perfectamente pero también como este proyecto es tan sumamente grande queremos que en este forza monthly en estos eventos que son una vez al mes que te explayes y que explique perfectamente hasta qué punto es bueno el forza motorsport porque sabemos que lo que os trae entre manos es la revolución definitiva de los juegos de conducción va a marcar la próxima década en los videojuegos de conducción el forza motorsport entonces explayado además de seguir trabajando con el videojuego queremos que en estas presentaciones lo hagáis muy bien la presentación del forza motorsport en un solo en una sola toma lo que hemos visto antes lo de mostrar un motor en total detalle lo de mostrar el choquetazo lo de mostrar el río todo eso que se vea en una sola toma habla el director de que eso es increíble de que un trabajazo el que han realizado sus trabajadores impresionantes luego también está habla con respecto a lo del gran turismo que ya sabéis vosotros que tenéis que hacer en malabra y muchísimas horas jugar para conseguir buenos coches aquí lo que habla este hombre es que en el forza motorsport va a haber cochazos que va a haber cochazos desde un principio que va a haber cochazos más tarde y que ya ellos se preocuparán de cómo irlo manejando todo pero que va a ser increíble que la empresa la experiencia va a ser impresionante y otra cosa de la que habla dice que se siente especialmente orgulloso del sistema de colisiones de cómo los coches se van degradando a lo largo por supuesto de las carreras pero que cuando te pegue un choquetazo cuando te pegue un choquetazo contra otro coche que sea por supuesto lo más realista posible no solo que te perjudiquen que alguna pieza en cuanto a jugabilidad se haya deteriorado sino que todo eso se pueda ver en la carrocería que incluso tú puedas delitarte con la repetición de una carrera de cómo se te ha pegado tu coche un choquetazo y que perfectamente con la imagen de tu coche veas el desperfecto que acabas de sufrir lo que dice es que es muy espectacular cómo se van a ver las carrocerías tras un choquetazo que va a ser muy espectacular pero también dice que no sólo es wow que bien que se ve que choquetazo me pegado no dice que quiere que sea un fiel reflejo que sea un reflejo de la historia de la carrera que no sólo es que sea el choquetazo por el choquetazo el que se te ha degradado el coche para verlo abollado y punto terminado o que chulo que se vea abollado no dice es que esa es la historia real de la carrera se te ha abollado el coche y como se te ha abollado el coche esta parte esta y esta es tan rota y que perfectamente se explique lo que ha ocurrido entonces estamos hablando de unos niveles de detalle en la jugabilidad como simulador extraordinario los más grandes de la historia y encima va a venir acompañado por lo que digo que es la destrucción total y absoluta que va a llevar a cabo la xbox series es que está en la nevera pero bueno la xbox series x con respecto a la playstation 5 estamos hablando de que al gran turismo como digo es que lo va a mandar a la edad de piedra el forza horizon 5 realmente lo manda a la edad de piedra a todo el forza horizon 5 pero eso el forza horizon 5 a un videojuego totalmente arcade está maravilloso la jugabilidad que tiene por supuesto que a nivel de realismo supera a muchísimos videojuegos eso por supuesto en muchísimos detalles por supuesto los detalles gráficos de detalles técnicos por encima de todo y de todos el forza horizon 5 pero la ventaja con la que cuenta este videojuego es con el que ya lo van a otorgar como videojuego de total nueva generación esto ya es centrado en la xbox series x xbox series s a por cierto en xbox series s que muchos de vosotros no estaréis tan interesados en el 4k porque no tenéis pantalla o televisores 4k muchos de vosotros habéis decantado por las series s este videojuego va a contar con ray tracing 60 frames por segundo a 1080p es lo que hablábamos de lo de las series es es un vídeo consolón increíble va a ir sobrado a lo largo de toda la generación porque porque no tiene que ir a 4k va a 1080p pero va sobradísimo por la pedazo de cpu que tiene que es la misma que la de la serie y eso le va a otorgar pues eso que a 1080p lo pueda mover todo que puede hacer lo que le dé la gana una máquina como la serie ss que es tan pequeñita que no hace nada de ruido no se calienta nada porque porque va sobrada en un maquinote increíble que no la quieren forzar a más de 1080 claro eso le da también una libertad total de hacer lo que le da la gana los tiempos de carga que ya sabéis que son cortísimos una videoconsola que no se calienta totalmente silenciosa porque porque como digo va sobrada va sobrada eso en el caso de la xbox series s por si alguien tenía alguna como digo aquí el director en este vídeo el director en este vídeo de este proyecto de este videojuego lo que hace aquí es sacarse su anaconda sacarse su chorra y decir oye voy a hablar en profundidad de lo que es el fuerza motorsport de lo que es este gran proyecto los de lo que hemos conseguido no es sólo lo que estáis viendo en imágenes que evidentemente cantan ya a simple vista a ojo tú ya ves que es mil veces mejor por ejemplo que el gran turismo pero es que no sólo eso es que entonces explicamos hasta qué punto va a llegar la simulación hasta qué punto va a llegar el realismo hasta qué punto es enorme se mejora todo lo visto hasta ahora y encima con una calidad gráfica óptima eso es lo más difícil el poder equilibrar la calidad gráfica con la simulación y en los dos casos va a estar en lo más alto el fuerza motorsport va a ser el videojuego el mejor videojuego de la historia en cuanto a gráfico en el apartado técnico y va a ser el mejor videojuego de la historia en la simulación por eso también un poco era increíble el flight simulator simulador que se viese que se ve con esa calidad extraordinaria aquí hay igual pasa que también el flight simulator a un mundo abierto tanto que a un mundo abierto como que a todo el planeta tierra pero este videojuego como decimos cuenta con la ventaja de que son circuitos cerrados entonces ahí es que te pueden hacer auténticas virgarías te pueden hacer de todo de todo es un poco quería yo explicar esto para saber hasta qué punto en la magnitud y a dónde va a mandar la xbox series x a la playstation 5 al guano yo que tengo las dos he visto la diferencia entre una y otra al principio ahora al principio hemos visto he jugado al gran al gran turismo 7 he jugado al horizon forbidden west he jugado al rachlan clan he jugado al rey urdal he jugado los máximos exponentes de playstation 5 y luego jugado los máximos exponentes de xbox a lo infinite forza horizon 5 no hay color es que no hay color es que la diferencia entre una y otra videoconsola es abismal y esto al principio esto del principio pero en cuanto se ponga esto lamenta el forza motorsport es que lo manda todo a todo y a todos los manda a la porra a la edad de piedra para que os hagáis un poco a la idea de la grandeza de este proyecto que es que claro eso ya nosotros eso es humo realmente cuando oímos a este director decir no bueno pero es que lo más grande no es los gráficos el 4k 60 frames ray tracing activado todo el rato es que eso no lo más grande lo más grande es la jugabilidad lo más grande es cómo lo sientes es lo más grande es que por ruedas en vez de una toma de contacto como hacíamos en toda nuestra saga es que tenemos 48 tomas de contacto con lo cual la fidelidad el realismo las simulaciones total y absoluta vamos a conseguir que los coches vayan como en la realidad pero muchísimo más cercano de cualquier otro videojuego claro y luego las variantes que siempre hay en cada carrera de las que se habla por ejemplo las carreras de fórmula 1 ahora con fernando alonso con todo esto con versta penny con toda esta gente con hamilton de todo lo que hablan los comentaristas de todas esas variantes que pueden afectar en una carrera todo eso de la manera más fiel posible va a estar presente en el forza motorsport de manera muy 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 directa entonces es sensacional es increíble es impresionante para que tengáis como dice el director lo dice también en esta entrevista que el nivel de inversión va a ser total el nivel de inversión va a ser total lo va a tener todo en tu mano para para la gente random la gente casual lo disfrute muchísimo y pero sobre todo y ante todo sobre todo y ante todo quienes van a disfrutar del verdadero potencial de este videojuego va a ser la gente que le gusten mucho los simuladores que es cuando este videojuego va para ello o sea sobre todo para nosotros el común de los mortales pues le va a sacar un potencial hasta aquí potencial máximo lo vamos a disfrutar muchísimo va a ser increíble la experiencia pero los que realmente disfrutan de los simuladores bueno eso ya se dispara por las nubes el gran mérito que tiene este fuerza motorsport que como siempre pues bueno está años luz de todo lo visto pero la prensa pues tampoco tiene especial necesidad de hablar sobre ello que me hace a mí esto una gracia en fin señores vosotros lo pasáis por supuesto muy bien con los videojuegos ya sabéis only fans de maría only fans de maria ley only fans maria ley siempre muy cariñosa y muy guapa y este fuerza motorsport es como digo es el destructor total de la playstation 5 ya el halo infinite se come con patatas a la playstation 5 ya el forza horizon 5 se lo come con patatas a la playstation 5 pero este fuerza motorsport es que va muchísimo más allá esto ya sí que es verdad en todo el apartado técnico y en todo haya verdadera nueva generación verdadera lo que decía no es que esto es intergeneracional tal no el forza motorsport va a dar tal salto de tal calidad si habéis dado cuenta todos los piperos en este último xbox ok se estaban tirando pestes y estaban intentando criticar el videojuego que fuese por donde fuese al forza motorsport una vez más no le han conseguido sacar ningún defecto bueno que es increíble cual es ya el defecto está en que bueno pero a mí no me gustan los coches o alguna tontería así no en fin que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo lo pasé muy bien que estoy muy a gusto hasta luego a todos señores hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego